¿Qué está pasando con estos personajes? ¿Qué tienen en común? ¿Hacia dónde van? Legalmente Humor Con Arturo Álvarez Hola chicos, este sábado 23 estaré con todos ustedes Y bueno, hijo, mi amiguísimo Arturo Álvarez En el mejor programa, Legalmente Humor Y el encanto, la plendorosa Lazy Suárez, Legalmente Humor Ya saben, a nivel nacional, Canal 38, Movistar ¡No se lo pierdan! ¡Ya saben! Legalmente Humor Por RBC Televisión Juntos es mejor